9 de enero. Hoy celebramos a San Julián y Santa Basilisa, esposos en amor virginal. Yo no adoro sino única y exclusivamente al Dios del cielo, dijo San Julián ante el juez que lo condenó a morir degollado. San Julián era hijo único de una noble y rica familia. Tuvo una profunda formación en la fe cristiana. A los 18 años sus padres querían que él se casara con otra joven noble llamada Basilisa, pero Julián había prometido a Dios mantenerse virgen. Después de mucho ayuno y oración, Julián entendió que Dios tenía un camino especial trazado para él y que al lado de Basilisa como esposa podría vivir su promesa de virginidad. Julián y Basilisa descubrirían juntos posteriormente las implicaciones de este camino de amor virginal. La tradición cuenta que el Señor se les apareció personalmente para darles la autorización de casarse y vivir el matrimonio en completa santidad. Como muchos santos, repartieron sus bienes una vez que contrajeron matrimonio. Luego se retiraron a vivir en dos casas a las afueras de la ciudad, las que se convertirían en monasterios. Con San Julián acuden los varones y con Santa Basilisa van las mujeres. Mucha gente los buscaba para pedir consuelo espiritual y orientación para vivir más cristianamente. Cabe recordar que eran tiempos de persecución a los cristianos por parte de Dioclesiano y Maximiliano y que todo cristiano corría peligro de ser castigado incluso con la muerte. Cuando encarcelaron a Julián, terminaron llevándose a todos los que vivían con él en el monasterio. Ante el juez San Julián proclamó, Dios ayuda a los que son sus amigos y Cristo Jesús, que es muchísimo más importante y poderoso que el emperador, me dará las fuerzas y el valor para soportar los tormentos. San Julián fue condenado a muerte, pero antes fue azotado. Uno de los verdugos al retirar rápidamente el fuete se hirió a sí mismo en uno de sus ojos con la punta de hierro del látigo. En ese momento San Julián pidió a Dios que curase al verdugo y efectivamente se produjo el milagro. Al final los verdugos le cortaron la cabeza y uno de ellos llamado Celso, hijo de marciano, se convirtió al cristianismo al ver la valentía y alegría con la que murió este amigo de Cristo. Por su parte, Santa Basilisa moriría por causas naturales. San Julián y Santa Basilisa rueguen por nosotros.